Bueno, he hecho una pequeña modificación, vale, que se nos había pasado porque no compilaba y es simplemente que como hemos añadido a nuestro render system, le hemos añadido un parámetro, ya no era solo ancho y alto, había que pasarle una referencia al entity manager, tenemos el entity manager, hay que darle el entity manager para que coja una referencia, que es lo que habíamos añadido. Ahora sí, ya tiene un entity manager, vale, así que ya en el render, este entity manager de aquí se recibe y en el constructor de render.cpp, ese entity manager de aquí se instancia aquí, así que ya tenemos esta variable entman que nos permite coger las entidades, que ahora mismo nuestras entidades son sprites y tenemos que dibujar esos sprites, vale, entonces para dibujar esos sprites habíamos dejado algo por aquí pendiente, vale, tenemos código de dibujar sprites, esto nos pone la pantalla de color rojo y por lo que hemos visto hasta ahora este código de poner la pantalla de color rojo ya empieza a no gustarme, ¿verdad? Y vosotros también empezáis a sentir ese feeling de que es un bucle, ¿no? El bucle no dice lo que hace, tengo que interpretarlo, tengo que leerlo. ¿Cómo podría sustituir ese bucle para que diga lo que hace en vez de tener que poner un comentario? Con fill, ¿no? Pero claro, este fill de aquí tiene un inconveniente, no sé si habéis dado cuenta que este screen, esto de aquí es un puntero, sin más, ¿sí? Entonces no tiene iteradores y cosas de ese estilo, pero esto funciona igual, si se lo damos, ¿no? Necesitamos darle principio y final, ¿sí? Antes lo hemos hecho en el vector usando las funciones begin y end. Nosotros si tenemos un vector crudo, como este, que es un puntero, podemos hacerlo de forma directa. Screen es el principio del propio vector, ¿sí? Screen, en realidad, es un win32 puntero screen, que es una dirección de memoria del principio del vector, ¿sí? Y ya lleva el tipo, o sea, esto ya lleva el tipo win32, con cual tamaño él ya lo sabe, por el tipo, ¿vale? ¿Cómo le digo el final? Screen más mw por mh, y bueno, ya estoy detectando, ¿no? Que esto lo uso dos veces y que es feo, ¿verdad? Casi mejor. ¿Sí? Más claro. Y quiero llenar de color rojo, ¿no? Carr. ¿Sí? Ya está. Ya no tenemos un bucle. ¿Vale? Más claro de rellenar la pantalla de rojo, dime. Podría, efectivamente, con ese size, podría hacerlo en un cálculo previo y tenerlo ya almacenado, el size total. Sería razonable, de hecho. Aunque me apuesto lo que quieras a que no me hace falta. Es decir, ahora mismo no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero lo podemos ver el día siguiente. Que es coger este código y llevárnoslo a godbolt.org y ver el ensamblador que genera. Y me apuesto lo que quieras a que esto no hace el cálculo. Porque son constantes. Y si son constantes, muy probablemente el compilador ya sabe el valor resultante y lo pone directamente en el código en lugar de hacer la multiplicación. Muy probablemente, porque las hemos declarado como constantes. Si fueran variables, no podría hacer eso porque podría presuponer que cambian. Y por tanto tiene que hacer la multiplicación. Pero con constantes, él puede presuponer que no cambian y dar el resultado directamente. Que es probablemente lo que hará. ¿Vale? De hecho aquí no sé qué tipo me va a devolver. Un signering. Si quiero hacerlo más guay, le hago así. Para que todavía sienta más ese... Esto es constante. ¿Vale? Bien, ya tenemos un rellenado, pero ahora vamos a hacer que esto dibuje todos nuestros sprites. Todas las entidades en este caso, ahora que tenemos entidades. ¿Vale? Entonces, lo mejor es draw all entities. ¿Sí? Porque expresa muy bien lo que quiero hacer, ¿no? Igual que arriba hemos cambiado el bucle para que quede claro que estoy rellenando. Ahora me hago una función que dibuja las entidades. Entonces, no está creada. La voy a crear. Va a ser esta. ¿Vale? De momento tengo esto en el código y entonces en vez de draw sprite que lo había llamado, lo voy a llamar draw. Draw all entities. Y esto lo tendré que declarar en el código del punto H. Para que exista. Y ahora me hago las preguntas clásicas. ¿Draw all entities tiene pinta de que va a cambiar el contenido de... De mi render system? ¿De mi render system? No. Aunque... Técnicamente, sí. Ya hemos visto ese técnicamente diferente porque draw lo que hace es dibujar en la pantalla y la pantalla es el puntero interno que gestiona mframe buffer. Entonces, teóricamente ese const es incorrecto. Lo que pasa es que como el puntero que gestiona mframe buffer no es mframe buffer, ya hemos visto que cuando hacemos una copia del puntero no se entera. ¿Vale? Pero, técnicamente, sí estamos modificando la pantalla. De todas formas, lo mantendremos const porque como hemos visto no se entera. Y nos viene bien que ponga const. Aunque, en un futuro podremos ver que a lo mejor eso da problemas, como todo. Lo descubriremos. Draw all entities. Nuestras entidades están en un vector de entidades pero que nosotros podemos obtener porque ahora tenemos una magnífica referencia, mentman, que nos permite hacer un get entities. ¿Sí? ¿Y cómo recojo las entidades? ¿Dónde me las guardo? ¿En un auto? ¿Y en un auto sin más? ¿Sí, por ejemplo? Referencia. ¿Por qué? Porque si no, me hago una copia. Efectivamente, aquí, veis que si me pongo encima, me va a decir que esto es un st vector de entity. Esto devuelve un vector de entities que es un const reference. Si yo quiero tener esto y sin el const, con ese igual, me hará una copia. Pero yo no quiero que haga una copia. Yo quiero el original. Referencia. ¿Vale? Y esto además, el igual, puedo hacerlo así, con el inicializador constante, el uniforme. ¿Vale? Ahora tengo una referencia. Y ahora la referencia, como veis, me dice que es constante. Porque esto devuelve una referencia constante. Y el auto lo ve y dice, no, esto es una referencia constante. ¿Vale? Antes no era el constante, pero como que lo que me devuelven es constante, necesariamente tendría que hacer una copia. Y yo no quiero una copia. Que ya sabéis lo que pasa cuando hago copias de vectores gordos. Un gatito llora. Un gatito llora, es menos gore que se muera un gatito. ¿Vale? Bueno, ya tenemos el vector de entidades. Ahora lo que queremos es dibujarlas una a una. ¿Sí? Dibujarlas una a una, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos para dibujar todas las entidades? Un bucle, ¿sí? ¿Cómo escribo un bucle que recorra todas las entidades para dibujarlas? ¿Él? Feel no, porque no puedo hacer un feel, quiero dibujar entidades. Auto, referencia, una entidad, a entities, ¿no? ¿Sí? Me pongo aquí, veo que esto me va a dar una referencia constante a una entidad. Y le va a recorrer todas, ¿no? Y ahora puedo dibujarlas una a una, ¿no? ¿Sí? Y ahora viene el dibujar una entidad. Que dibujar una entidad era más o menos esto que tenía yo aquí abajo, ¿no? Dibujar una entidad va a ser, primero, a partir de la X y la Y de la entidad, tengo que posicionarme en esa posición. Valga la redundancia. ¿Sí? Necesito un puntero a la pantalla, ¿sí? ¿Dónde tengo mi puntero a la pantalla? ¿Aquí? Ya sabemos que no se queja porque hace una copia del puntero y entonces ya piensa que no estoy modificando el original. Vale, tengo un puntero al principio de la pantalla, pero yo no quiero dibujar en el principio de la pantalla, quiero dibujar dónde está mi entidad que tiene una posición X e Y. ¿Cómo me desplazo desde el principio de la pantalla hasta la posición X e Y de la entidad? ¿Qué entidad? La entidad E tiene un punto X y un punto Y. ¿Cómo me desplazo? Recordemos mi pantalla, ¿vale? Mi pantalla es un array que en memoria en realidad, screen, es esto. ¿Sí? Screen es esto. Muchos de estos y cada uno es un píxel. Todo continuo en pantalla. Solo que, cuando se termina el ancho de la pantalla, cada vez que termino el ancho, pues todo esto es una fila, y el siguiente es el principio de la siguiente fila. ¿Vale? Está continuo en pantalla. Yo tengo, si mi ancho es 640, los primeros 640 Win 32 se refieren a la primera fila de pantalla. Y este es el primero de la segunda fila, 640, hasta el principio de la tercera, 640, 640. Dime. La Y de la entidad por el ancho, más la X de la entidad. Si la entidad está en la posición 5 de pantalla, para bajar hasta la posición 5 tengo que saltar 640 5 veces. Porque cuando salto 640 paso de la fila 0 a la fila 1. Otro 640 de la fila 1 a la fila 2. Por tanto, si tengo que bajar desde la fila 0 a la fila 5, es 5 veces el ancho de la pantalla, que es lo que le sumo. Y a continuación, para irme desde el primer punto de la pantalla hasta el X, simplemente desplazarme así, porque este es el que está más a la izquierda, el siguiente, el siguiente. Si estoy en la posición 10, paso al 10 en esa fila. Por eso sumo el ancho, o sea, la Y multiplicada por el ancho, más la X. Eso me lleva desde el principio hasta la posición. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Bueno, ya tengo screen apuntando ahí. Ahora ya tengo que hacer lo que hice la última vez, que es dibujar el sprite ahí. Y dibujar el sprite es recorrer el sprite, que igual que el screen está así, sprite, es lo mismo. Es un montón de píxeles, lo voy a poner con otro así, montón de píxeles, pero mi sprite son filas que tienen menos. Porque a lo mejor tienen 16, por ejemplo. Cada 16 es una fila. Aquí no sé qué he pintado, 2, 4, 6. 6, la siguiente es 6, sería un sprite de ancho 6 y de alto lo que sea. Ahora tengo que recorrer mi sprite. ¿Cómo lo hago? Tengo que recorrer mi sprite e ir copiando los bytes uno a uno a donde ahora apunta screen. ¿For each? ¿Qué es for each? No sé lo que es. ¿Sí? Ah, te está rascando la cabeza, vale. Muy bien. Te lo tenemos hecho abajo, ¿no? O casi hecho. Venga va, una ayuda. ¿Qué narices es esto? ¿No? Pues eso está mal. Eso está mal. Ah, vale, porque he puesto una I latina, ¿no? Y me dice, ¿qué narices es esto? Ahora sí, ¿no? He puesto la Y porque la Y es como más descriptiva, ¿no? Estoy usando la coordenada Y, que es básicamente, el sprite tiene un alto y yo voy de cero hasta el alto del sprite. Y para cada alto del sprite lo que copio es una fila de bytes. Y copiar una fila, antes lo estábamos haciendo así a mano, uno a uno, pero ya sabemos formas de hacerlo mejor, ¿no? Fil, no, porque fil me llena de un color. Yo lo que quiero es copiar bytes de un sitio a otro. Si hay un fil, habrá alguna otra cosa más. Ya voy a ir poniendo aquí. ¿Cómo llamaríais a algo que copia cosas de un sitio a otro? Tachán, magia. Copy. Con esto, nosotros decimos, mira, tengo que copiar un sprite, es una lista de filas de bytes. Cada fila es un array de bytes seguidos. Pues yo puedo coger cada fila y decir, cópiamé todos estos bytes de aquí a aquí. ¿Sí? ¿Vale? Solo que el copy, si nos fijamos, a ver, en los parámetros, me da, los dos primeros parámetros son principio y final de la entrada, es decir, de lo que yo voy a usar para copiar a otro sitio. El tercer parámetro es el principio de la salida, de donde estoy copiando. Y luego, el resultado que me dice es todos los bytes que él ha copiado. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora veremos que tenemos un potencial problema, pero bueno. Copy. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde estoy copiando? Del sprite. ¿Sí? ¿A dónde? ¿Eso es donde empieza el sprite? ¿Sí? ¿Sí? Más el tamaño del sprite. Más el ancho, ¿no? Quiero copiar una fila. ¿Y a dónde lo copio? ¿Dónde lo copio? La screen, ¿no? Y esto da problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos problemas? Para empezar, ¿de qué tipo es el sprite? El sprite es un IN32, pero esto, ojo, sprite es un vector, que es lo que habíamos definido antes. Entonces, yo ponerle aquí un más a un vector no tiene sentido, porque esto lo he hecho antes, porque yo lo que tenía en el otro sitio era un puntero crudo, y a un puntero crudo le subo un desplazamiento y ya está, pero un vector no, un vector no, puedo hacer eso, ¿vale? Podría, por ejemplo, hacer algo como esto. Esto sí puedo hacerlo. Voy a poner los parámetros así para que lo veáis, así que quede más claro. ¿Por qué esto sí funciona? El begin lo que me devuelve es un iterador. Ahí veis que pone normal iterator. Un iterador, a grandes rasgos, ¿vale? Podremos ver más cosas sobre iteradores, pero es básicamente una forma de gestionar el cómo yo accedo a los elementos de un contenedor, como en este caso es un vector, en vez de utilizar un simple puntero. En el fondo un iterador contiene un puntero al elemento al que estoy apuntando, pero también tiene en cuenta si estoy al principio, si estoy al final, si me salgo, si cuando sumo a cuál voy, si cambia el vector, el iterador se tiene que invalidar, en fin, tiene en cuenta todo ese tipo de cosas para que sea como el puntero a un elemento pero gestionado. Eso es lo que es un iterador. ¿Vale? Entonces, begin me da un iterador y ese iterador si le sumo w, entonces sí, ya estoy pasando a otra posición. Pero esto sigue sin ser muy lógico, ¿no? Así voy a estar copiando las filas del sprite una a una. Voy a estar copiando todo el rato la misma, la primera, porque begin es el principio del sprite y begin más el ancho es el final de la primera fila del sprite. Pero yo quiero empezar luego en la segunda, ¿sí? Sí, pero ya entramos, cuando hacemos eso, si yo ahora empiezo a begin sprite más multiplico no sé cuántos, ya estoy haciendo cálculos que me sobran. Porque yo siempre voy a recorrer las filas en orden. Yo siempre empezaré en la primera fila, cuando haya copiado la primera copiaré la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, entonces no tiene sentido que calcule en qué fila estoy porque no voy a ir dando saltos. De la primera a la segunda solo sumaré el ancho para pasar. Un iterador, sí. Entonces yo puedo hacer esto. Ya tengo un iterador al sprite, ¿no? Ahora lo haré de otra manera para que entendáis lo mismo, pero... Esto es lo mismo que hemos puesto antes, solo que el begin, en vez de ponerlo aquí a mano, lo que he hecho es, el resultado, que es un iterador, me lo guardo en una variable, auto. No hace falta que me sepa el tipo, que el tipo, como veréis, hombre, el tipo es un poco desagradable. Es decir, el tipo se puede poner a mano, pero mejor auto. ¿Vale? Tampoco haría falta ponerlo así, se puede poner, y yo lo he puesto en el pasado cuando no usábamos auto, se puede, pero es feo. ¿Vale? Mejor auto. Ahora que tengo un iterador, que es como si fuera un puntero, ¿vale? En grandes rasgos. Tengo un puntero al principio, un puntero al principio más el ancho, de aquí a aquí, lo copio a screen. ¿Sí? Y ahora, ¿qué puedo hacer para que el puntero en la siguiente iteración apunte? Eso es. Sprite it más igual a el punto w. Ya está. Me apunta a la siguiente. Y ahora, ¿me falta algo? La pantalla no puedo que apunte al mismo sitio, porque si no, la siguiente vez copiaré otra vez en el mismo sitio en el que estoy. La pantalla también tengo que saltar una fila. El ancho de la pantalla, que es mw. ¿Sí? Va mejorando este código, ¿no? ¿Cómo que para qué lo he puesto arriba? No, porque lo primero que tengo que hacer es desplazarme desde el origen de la pantalla hasta donde esté el sprite en su posición xy. Porque si no, lo pondría todos los sprites en el origen. Lo quiero llevar a su posición xy. Pero una vez estoy en la posición xy, solo es copiar filas e ir bajando a la siguiente fila. Copio fila, bajo a la siguiente fila. Todo el rato. ¿El? ¿Del revés qué quiere decir? ¿Cómo bajar primero y después xy? No te entiendo. Sí. Yo aquí primero apunto a la posición donde quiero pintar el sprite. Tengo además mi puntero al principio del sprite y la primera fila la copio en la pantalla. Y luego bajo a la siguiente fila del sprite, bajo a la siguiente fila de pantalla. Y repito. Copio fila, bajo. Copio fila, bajo. Eso es. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, hay otra forma de hacer esto, como decía. Que esto lo habéis visto con iteradores. Pero, también os decía antes, voy a comentarlo de arriba. Que, nuestro amigo el vector, tiene una forma de permitirnos acceder directamente a sus datos. A su array crudo. Y el array crudo es lo que hemos utilizado antes. Hay una forma de acceder al array crudo porque e.sprite, como sabéis. E.sprite es un vector, ¿vale? De entidad. Y los vectors tienen métodos y uno de ellos es .data. Si yo hago .data, esto de aquí, ahora es un const win32 puntero sprite. Porque ya está apuntando directamente a los datos. Y esto, como veis, va a funcionar exactamente igual que el iterador. Porque todo esto de aquí no lo toco. Fijaos que no me da errores. Es lo mismo. El iterador, como os decía antes, funciona exactamente igual que un puntero. Igual, solo que el iterador es un puntero gestionado. Que sabe que está apuntando a un contenedor. Que sabe que a lo que apunta son elementos de un contenedor. En este caso, un vector. Que tiene en cuenta el hecho de que pueda pasarse. De que pueda estar en el principio, en el final. Detectar esas cosas las hace el iterador porque tiene métodos. El puntero no. Es crudo. Pero funciona igual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Esto funcionará? ¿Primero compila? Compila. ¿Funcionará? No voy a hacer ni clean. Me gusta el riesgo. Tenemos una entidad negra. La entidad negra.